Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. En este video tenemos el tema ¿Cómo usar la vitamina B en mi gato? Dosis, función y efectos secundarios. Si quieres ampliar la información, dale click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Casi todos los alimentos poseen las vitaminas necesarias para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, sean los humanos o en los animales. El cuerpo debe ingerirlas. Existe una gran variedad de nutrientes que se clasifican por orden alfabético, entre ellas las vitaminas tipo B. A los felinos les hace mucha falta. Se le tiene que dar y tenemos que estar atentos a darles un uso eficiente. Aquí te mostraremos cómo hacerlo. ¿Qué función tiene la vitamina B en el organismo de mi gato? La mayoría de sus beneficios se relacionará con la piel del animal y con su organismo. Hablemos de esto. Ayuda al desarrollo de la piel y el pelaje. A los gatos que tienen pelo corto, la vitamina B les va a ayudar a aumentar la producción de este, y a que no se les caiga con tanta facilidad. Y a los gatos que tienen el pelaje largo, los va a ayudar a tener una excelente apariencia en su piel. Esto nos da una idea particular. Al favorecer la salud capilar, va a ser de mucha utilidad para los gatos con dermatitis atópica, una clase de alergia. Pero también mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Sin duda alguna, optimizará los movimientos del cuerpo de tu gato e incluso sus emociones. En caso de que su sistema nervioso esté afectado, él no va a lograr coordinar bien sus movimientos y hasta tendrá algunas dificultades. Una forma de protegerlo es manteniéndose atento a lo que le damos de comer y dándole vitamina B. Esta también combate los síntomas de estrés. Queremos mencionarte que el estrés es un asunto bastante frecuente en los felinos, y le va a causar dolores que experimentarán por alguna enfermedad, falta de compañía y hasta maltrato. El estrés es capaz de producir en cualquier animal la formación de cristales en la vejiga, cistitis, estreñimiento, diarrea, vómitos, alteraciones en su digestión, entre otros. Son complicaciones. La vitamina B es capaz de combatir todo esto. Lidiará con el estrés. Y un beneficio más que te mencionaremos, por el cual debes usarla, es que estimula el metabolismo. Mueve el metabolismo felino haciendo posible que el aparato digestivo digiera todo lo que come, aprovechando todos los nutrientes. Ahora debemos analizar un punto importante. ¿Cuánta vitamina B necesitan los gatos diariamente? Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que algunas cosas en exceso, incluyendo las vitaminas, pueden ser perjudiciales. Por eso te recomendaremos preguntar al veterinario que examine a tu mascota, y en base a su análisis te dirá qué cantidad darle incluso la marca. Cabe destacar que nunca hay que suministrarle vitamina B de humano a un animal, ni de otra clase. Ambos medicamentos se preparan de forma distinta. Ya que sepamos por la visita a nuestro veterinario que hay que darle vitamina B, surge la pregunta. ¿Cómo darle la vitamina B a mi gato? Esto es algo bastante sencillo. Se la puedes dar en la alimentación. Tritura la pastilla. Agrégasela a la comida. No importa la presentación en la que llegue, esto irá a su estómago y él la va a poder ingerir y aprovecharla. Y la otra forma es con comprimidos. Quizás sea más fácil hacer que el gato la tome, pero si no se logra, lo mejor es entonces hacerlo con la comida. Tritura el comprimido. Pero recuerda, el agua o alimento se tornará un poco amargo. Finalmente, ¿existe algún efecto secundario de la vitamina B en el organismo de los gatos? Esta es una pregunta que puede preocuparte, pero queremos decirte que mientras sea digerida por el cuerpo, no habrá problemas ni mucho menos dificultades. Sin embargo, tienes que saber que cuando se acumulan en el organismo, porque hay exceso, este no los va a digerir y causará efectos secundarios. Y estos efectos serán falta de coordinación y debilidad en la musculatura. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado a saber cómo aplicar y cómo saber si tu gato necesita la vitamina B. Acude al veterinario para siempre obtener la respuesta correcta. Si te ha parecido importante o interesante el contenido de este video, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!